A casi una semana del sismo que sacudió la Ciudad de México, el 87% de sus edificios resultaron con algún tipo de daño. De los 11,000 reportes de inmuebles averiados que fueron recibidos, 8,000 están en categoría verde, es decir, con daños menores pero habitables, sin ningún tipo de riesgo. 700 se encuentran en la categoría de color amarillo, lo que se refiere que requieren alguna reparación detallada pero también pueden ser habitados. En tanto, poco más de 300 está en la categoría roja, donde se requiere un dictamen más a fondo con la finalidad de determinar si es necesaria la demolición o reforzamiento de estructura. En los datos más recientes brindados por el jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, señaló que dichos edificios colapsados tienen una antigüedad considerable que rebasa los 30 años de vida. Asimismo, autoridades de protección civil reportan hasta el momento 324 personas fallecidas en todo el país, 186 en la Ciudad de México, 73 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y una en Oaxaca. Por otra parte, informaron que el total de escuelas que regresa a clases este lunes son 103, 56 planteles públicos de nivel básico y 21 de medio superior, además de 26 particulares. A partir de hoy, el gobierno capitalino instaló módulos de atención integral para la ciudadanía en diferentes puntos de la Ciudad de México. El transporte público como metro, metrobús y trolebús se mantiene de manera gratuita. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.